Lo decía nuestra compañera, se están cumpliendo 50 días desde que la oposición venezolana llamó a la desobediencia civil en las calles. Las marchas opositoras cada vez son más frecuentes y siempre terminan en violencia en esos puntos geográficos en los cuales se hacen esas actividades. En Caracas hay algunas zonas que se han convertido en una especie de bastión de esas protestas. Son las más afectadas por los destrozos de esas denominadas guarimbas y están provocando numerosas pérdidas económicas entre los comerciantes de la zona. Vamos a verlo en este reportaje que presentamos. La plaza Altamira de Caracas se ha convertido en un símbolo de las marchas opositoras. Suele ser punto de partida de sus concentraciones y siempre es una zona donde se desata la violencia al final de la jornada. Cuando se cumplen 50 días desde que las protestas comenzasen, Altamira se resiente. Comercios, restaurantes, transportes, todo para durante las guarimbas opositoras ocasionando pérdidas económicas y el hastío de los vecinos. Es el caso de William, que lleva 15 años con este kiosco en pleno centro de esta plaza. Asegura que cada día que cierra antes pierde hasta un 40% de las ventas. Por supuesto las ventas bajan. Nos afecta el transporte porque los chicos trabajan siempre alejados, entonces para llegar al trabajo también les afecta. Cuando llega la mercancía a veces, muchas veces no pueden llegar porque está todo trancado, no lo dejan pasar. Y el horario, a veces tenemos que trabajar hasta mediodía cuando el horario de nosotros es hasta las 7 de la noche. Lo mismo pasa con estas camionetas y sus trabajadores. Cuando trancan la calle el transporte deja de pasar, cierran el metro y llegar hasta aquí desde otras zonas de Caracas puede suponer horas. Los vecinos de Altamira han aprendido a convivir a la fuerza con la incertidumbre del qué pasará cada vez que la oposición convoca una marcha. La lógica de las últimas semanas no es demasiado alentadora. La violencia en la zona es la protagonista siempre que hay una concentración de la oposición. Los mismos grupos de encapuchados que toman la zona esos días permanecen en la plaza el resto de las jornadas. Se quitan la capucha, se autodenominan la resistencia, han creado un altar a los que llaman sus héroes caídos y vigilan quién pasa, quién graba y quién habla con quién. La violencia afecta no solo a las personas que viven cerca de las guarimbas, sino en general, porque como que todo se detiene y las personas que llevan normalmente su vida la tienen que frenar porque no pueden continuarla por miedo a salir a la calle y que te pase algo. Otro ejemplo de un comercio muy afectado por las guarimbas y la violencia es este café situado junto al metro Altamira. Su dueño es un francés que lleva más de 20 años en Venezuela. No viene mucha gente, cuando ya llegan los guarimbaros en final de la tarde más nadie sale, por supuesto, y bueno, el negocio es muy reducido. La gente no anda de onda de ir a tomar un cafecito, de escuchar música, se entiende también, no cuadra. Si no llegamos a sacar los sueldos vamos a tener que cerrar, básicamente. No hablo ni de sacar ganancias, ni de amortiguación, ni de nada de eso. Solamente por ahora es sacar los sueldos y si sacamos ya estamos contentos. Pero se pone complicado. Este empresario asegura que las pérdidas del último mes y medio superan ya el 70%. Asegura que si las protestas no paran pronto tendrá que cerrar su negocio y como él, muchos otros de esta zona al este de la capital. Esther Yañez, Caracas, Venezuela, Telesur.